No es exclusiva del juego, esa cancioncita la he escuchado en varias películas Entonces quiere decir que no es exclusiva del juego, por lo tanto Puede que tenga copyright, así que si tiene copyright Voy a tener que borrar esta pinche parte cabrón Pero bueno, esperemos que no Ay cabrón Jurassic Park cabrón, Jurassic Park Tres helicópteros tras de mi No se, no se ni a cual dispararle Ya tiré uno, ya tiré uno El que sigue, el que sigue, ya tiré dos, el que sigue Ya tiré tres, a huevos Perfecto, vamos bien Dale pinche Rayleigh de miércoles Ha faltado poco Lo haces como un profesional Sí, bueno, aprendí del mejor Sigue en esa dirección, los demás nos están esperando Vale, muy bien, puedo hacerlo Sí, sí Vale Misión completada Apostando contra la casa Vamos a ver que tal nos va ahorita A ver si ya esta era la última misión O tengo que hacer algo más Esperemos que Pues ya La verdad Ya quiero terminar el pinche juego cabrón Ya lo quiero Quiero saber cuál es el desenlace Si se va Jason, se va O realmente se queda En la isla con Citra Porque Citra está buena Pero bueno Hay quienes dicen que Lisa está mejor Eso ya va en cuestión de gustos A la puta Han incendiado todo este pedo cabrón Mierda ¿Quién está? ¿Quién está el doctor? ¿El doctor? Este es el doctor X ¿Dónde están? ¿Dónde están mis amigos? No puedo detener a los guerreros De la jungla Lo siento Se llevaron a tus amigos Pobrecillo 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 doctorcito Después de todo el apoyo Que nos dio Y todo ese pedo Miren una planta verde Tenemos que irnos ya Huevo ya que ya Se me están acabando cabrón Jajaja 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 Carga por cualquier cosita Esta pendejada Ya me está aburriendo Jajaja Jajaja Tengo que cargar a rápido No hay pedo Jajaja Y eso que tengo instalado En el disco duro del juego Jajaja Yo todos Absolutamente Todos los juegos Los instalo en el disco duro Se imaginan Se imaginan Si lo tuviera instalado En este Si lo estuviera Perdón Si lo estuviera jugando Directamente desde el disco Tardaría mucho más ¿Dónde coño están todos? ¿Y por qué se trajeron A mis amigos Aquí al templo? No entiendo Zitra ¿Qué has hecho con mis amigos? Me alegro de que hayas vuelto victorioso ¿Eh? ¿A dónde lo llevas? Te estoy ayudando Vamos, mírate Grande Fuerte Poderoso ¿Por qué quieres volver a ser el de antes? ¿Ahora? Poderte sufrir Seré tuya Zitra Zitra No tengo que arrastrarme todo Así que sé ¿Qué pedo me hizo esa vieja bruja? ¿Eh? Cada marihuanada Que hay en este juego Cabrón Solo el más fuerte Sobrevive O sea No mames ¿Qué pedo con estos Caminos llenos de llamas Y todo ese pedo Como los que vinieron antes La neta Que si se fumaron Un buen churrito de mota Cuando hicieron este juego No para salvar a nadie El cuchillo no Me enoja no poder correr Cabrón No puedo correr Ni saltar Ni agacharme Ni nada No mames Qué pedo esta madre Es la mamá de Jason Completa la senda Con todos tus avances Tus tatau Todo lo que has hecho Hasta ahora En esta isla Se borrarán Estás preparado Guerrero Aquí está Zitra Le voy a meter Un pollazo Le voy a poner La desgraciada No Por favor Por favor Por favor Jason No No Por favor No 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 Lógicamente Voy a salvar a mis amigos Wey Vete a la mierda No soy culero Tampoco Jason ¿Por qué te vas? Dejarás de ser un guerrero Un héroe Tus amigos te abandonarán Tendrán hijos Y vivirán sus aburridas vidas Quédate La jungla nunca te rechazará Siempre serás el rey Si ellos mueren Nunca tendrás que marcharte Se acabó la violencia Ya basta Basta de sangre Jason Mírame Quédate conmigo No Les necesitas Eres más poderoso Sin ellos Jason Te amo Jason ¿Pero qué te pasa? Zitra me salvó Nos salvó a todos Y rechaza su amor ¡Aaah! Te quiero No me dejes Lo siento ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Zitra 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 Zitra, por favor No me dejes Por favor Zitra, lo siento Zitra, por favor No me dejes No me dejes No meьют No meетров He matado a tantos que he perdido la cuenta Ya no hay marcha atrás Soy un monstruo Puedo sentir la ira en mi interior Pero también En alguna parte dentro de mi Soy más que eso Mejor que eso Pues bueno señores Hemos llegado al final de Far Cry 3 Pues aquí me dieron a elegir señores Me dieron a elegir el que quería hacer Matar a mis amigos o salvarlos Pero pues lógicamente señores A un amigo no se le da la espalda Entonces yo dije no a la fregada Ya saben que a mi siempre me gusta pasar los juegos Cuando me dan a elegir Siempre me gusta hacer lo correcto Por así decirlo O sea no me gusta traicionar a Ahora si que a mis orígenes Por así decirlo No me gusta traicionar mis orígenes Ok Entonces por eso fue que decidí salvar a mis amigos Y pues bueno aquí está el final Y pues bueno aquí está el final de este De pues salvar a mis amigos Si este capítulo Si este capítulo llega A 150 likes señores No bueno Vamos a dejárselos en 100 likes Para no exagerarle tanto Si este capítulo llega a 100 likes Subo el final alternativo Si Bueno Si es que puedo Volver a pasar la misión Porque luego hay juegos En los que para volver a A pasar cierta misión Tienes que empezar Desde el inicio del juego Entonces no lo haría Pero bueno Si este capítulo llega a 100 likes Voy a intentar subirles El final alternativo Para que ustedes puedan checar A ver Cuál es el otro final señores Ok Pues bueno Ya saben que abajo en la descripción Está el link de mi twitter Y de mi facebook señores Ya saben también Que deben de darle like Favorito Suscribirse Comentar y compartir el video Yo soy Ramecadenas Nos vemos Hasta la próxima Chao Chao